Herramientas y técnicas para la creación de contenido en Marketing Digital. La creación de contenido efectivo es una parte fundamental de cualquier estrategia de marketing digital exitosa. El contenido de calidad no solo atrae y retiene a la audiencia, sino que también fortalece la marca y contribuye al éxito a largo plazo. Investigación y planificación. Investigación de palabras clave. Utiliza herramientas como Google Keyword Planner o SMBOOS para identificar las palabras clave relevantes para tu nicho. Esto ayuda a orientar tu contenido hacia lo que busca tu audiencia. Análisis de competidores. Examina lo que están haciendo tus competidores en términos de contenido. Esto puede proporcionar ideas y ayudarte a encontrar brechas en el mercado. Desarrollo de temas. Crea un calendario editorial basado en los temas que son relevantes para tu audiencia y tu industria. Esto asegura una planificación coherente. Escritura y diseño. Herramientas de escritura. Utiliza herramientas de edición de texto como Grammarly para garantizar que tu contenido sea gramaticalmente correcto y claro. Diseño gráfico. Utiliza herramientas como Canve o Adobe Spark para crear imágenes y gráficos visualmente atractivos. Edición de imágenes. Aplica ediciones de calidad a tus imágenes utilizando programas como Adobe Photoshop o herramientas en línea como Pixel. Multimedia. Video. Para la creación de videos, puedes usar software de edición como Adobe Premiere Pro o alternativas gratuitas como HEC Film Express. Podcasting. Podcasting. Utiliza herramientas de grabación y edición de audio como Audacity o Adobe Addition. Gestión de contenido. Plataforma CMS. Plataformas de gestión de contenido como WordPress o Home la facilitan la publicación y administración de contenido en sitios web. Calendario editorial. Utiliza herramientas como Coeschedule o Trello U para planificar y organizar tu calendario editorial. Optimización para SEO. Plugin de SEO. En sitios web, utiliza plugins de SEO como Yostra CEO para optimizar el contenido en términos de palabras clave y legibilidad. Promoción y distribución. Redes sociales. Herramientas de programación como Buffer o Hootsuite te permiten programar publicaciones en redes sociales. Email Marketing. Plataformas de email marketing como MailChimp o Sendin Blue facilitan la distribución de contenido a tu lista de suscriptores. Analítica y medición. Google Analytics. Utiliza esta herramienta para rastrear el rendimiento de tu contenido en términos de tráfico, conversiones y otros indicadores clave. Herramientas de redes sociales. Plataformas como Facebook e Instagram ofrecen herramientas de análisis para medir el impacto de tus publicaciones. Aprendizaje continuo. Cursos y webinars. Mantente actualizado participando en cursos y webinars sobre estrategias de contenido y tendencias en marketing digital. Conclusiones. La creación de contenido en marketing digital es un proceso multifacético que requiere una combinación de investigación, escritura, diseño y distribución estratégica. Con las herramientas y técnicas adecuadas, puedes optimizar tus esfuerzos y crear contenido que resuene con tu audiencia. Además, el aprendizaje continuo y la adaptación a las tendencias en constante evolución son fundamentales para el éxito a largo plazo en el marketing digital. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día.